Por suerte, este año, hace muy poquitos días, la semana pasada, llegó el camión nuevo, un camión regador totalmente equipado. Se trata de un camión Volkswagen modelo 1380, equipado con equipo de riego, con equipo también para prestar colaboración en caso de alguna emergencia con los bomberos voluntarios ante un incendio. Va a poder funcionar de camión sistema también, tiene los elementos necesarios para así hacerlo. Tiene, bueno, vigía para protección del motor, vigía para mantener las cubiertas, o sea, que está muy, muy completo el camión, tiene hasta aire acondicionado. La verdad que nosotros también priorizamos la calidad en el lugar de trabajo de nuestro personal y, bueno, tratamos de darle las comodidades para que todos puedan trabajar de la mejor forma, mejorando siempre el servicio a nuestros vecinos. Así que, gracias a este convenio que pudimos celebrar con el Comudi, nos permitió contar con los fondos necesarios para hacerle frente a esta adquisición y logramos renovar ya casi la totalidad del parque de máquinas y herramientas, que fue uno de los ejes de nuestro gobierno siempre. Hicimos hincapié en esa cuestión de ir renovando todo el parque de máquinas y herramientas, mantener las herramientas que por ahí ya tenían sus daños y su desgaste. Y, bueno, y esta era, teníamos un camión, un solo camión regador que ya tenía más de 30 o 40 años trabajando y, bueno, hoy necesitábamos renovar esta unidad. Bien, ¿cuánto costó el mismo? Este camión costó 594 mil pesos, equipado ya como vino Chávez Mara, digamos. Claro. ¿Lo solventó todo la gestión que hicieron con Promudi? La gestión de Promudi solventó el 70%, el resto fue solventado con recursos propios de esta administración que ya habíamos hecho los recuerdos del presupuesto del año 2013, así que ya teníamos esos fondos ya previstos como para poder hacer frente a esta adquisición. Recién mencionaba que ya se ha ido renovando prácticamente todo el parque de herramientas y vehículos. ¿Hay alguno que todavía, bueno, ahora estén por comprar, que la comuna esté necesitando? Porque, bueno, si hablamos entre renovación y compras, se fueron haciendo periódicamente, ¿no? Sí, todos los años fuimos incorporando máquinas y herramientas nuevas. En este momento, este año, hemos incorporado algunas máquinas manuales, de mano también, como usamos un motocompactador y otras herramientas más que hemos comprado para la parte de vivero. Y la idea es seguir renovando e incorporando algunas herramientas nuevas. Nos estaría faltando más adelante un tractor más. La idea es comprar un tractor nuevo si se posibilitan los recursos. Bueno, pero hay que ver siempre cómo va sucediendo el año, cómo van aconteciendo los movimientos de la economía y los ingresos de la comuna. Hay que siempre resguardar el patrimonio comunal, ¿no? Gracias. 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 Gracias.